Existe un momento de día que pueda aguantarte de ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti El mundo parece distinto cuando estás junto a ti Así es mi voz, que sale de mi corazón y mi corazón. Si yo creé, en los caminos más llegados, no me suelen ir a seguir. En el reto del amor, de los primeros morir, de la última vez como de un mundo que he perdido. Y en mi corazón, mi viejo flor, que se nació de la flor, de la flor, que se nació de la flor, que se nació de la flor. Desde tanta gente, cuando no me encuentro, paso por el tiempo, sin saber qué hacer. Si no existe nada, nada de conforto a ver, como si se acorde.